El emprendimiento Luna Robledo 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 Yo quiero porque la gente seguramente se debe estar preguntando Hagamos como una prueba de que ustedes quieran, de lo que más piden, como me lo tendría que tomar, un ejemplo yo, no sé, ustedes elijan si es para dormir, el dolor de panza, ansiedad... ¿Por qué nos decías que estabas ansioso con nervios? Sí, yo soy muy ansioso. Este. Muy bien, a ver, para que me expliquen más o menos cómo lo tendría que preparar, para que la gente entienda un poco más. Bueno, en ese caso, el blend que vos tenés, que es Pasionaria Melisa Manzanilla, es para tratar problemas de insomnio, nervios, estrés, ansiedad y ataques de pánico. Eso lo ideal es que vos lo empieces a tomar de noche, horito, horito de media antes de acostarte. Entonces, por tacita de té, le vas a agregar una cucharadita de ese blend. O sea, una cucharadita y le pongo el agua caliente. Agua caliente a temperatura, no que hierva. Ok. Temperatura ideal para el agua para el bate. Ok. Está bien. Y eso lo tenés que dejar reposar de 3 a 5 minutos. O sea, le pongo la cucharadita, le pongo el agua caliente y espero. Exacto. Muy bien. Una vez por día en la noche. Una vez por la noche. Si a vos ves que no te dopa totalmente, porque depende del organismo, como decía Sergio, y querés consumirlo en el transcurso del día porque sos de tomar mucho mate, haces lo mismo, la misma cucharadita de té, pero en el agua alta. Ah, mira, eso me vendría, me parece que es mejor. Y una, por ahí una sugerencia que nosotros brindamos es que agarren la mitad del contenido y lo hagan en un litro, litro y medio de agua. Ok. ¿Y ya te queda? Claro, eso lo guardás en la heladera. Entonces después, durante el transcurso del día, podés ir tomando una o dos, tres tazas según cada uno de los yuyos, cada blend. Y bueno, en este caso lo que se hace, lo que se busca es que realmente este paquete te rinda. Eso te iba a preguntar, porque muchos dicen, bueno, ¿cuánto me rinde este paquete, por ejemplo, para mí? Si me lo tomo una vez al día, más o menos. La sugerencia primera vez que te hicimos es, según cómo reaccione tu organismo, ahí veas vos el consumo, una, dos, hasta tres tazas por día. Ok. Y esto te rinde, debería rendir tres litros de agua. Ok. O sea, que lo podés infusionar en tres litros, lo guardás en la heladera y vas consumiendo una semana. Cualquier tipo de infusión de estos tipos de blend de yuyos, una semana, siete días, tranquilo, te dura, en la heladera. Ok. ¿Está bien? Siempre en la heladera. Siempre en la heladera, sí. Bueno, me gusta mucho porque está realmente muy, pero es muy interesante. Y la gente, ¿qué les comenta? Digo, alguno que era ansioso como yo, y después les dice, sí, me sirvió. ¿Qué les dicen? Sí, la verdad que tenemos muy buena recepción. La gente nos busca y además, no solamente por ahí que, en un caso particular, ya que estamos acá. Bueno, ¿y para qué otra cosa tenés? Y bueno, ahí tenemos. Van ampliando, digamos. Vamos ampliando. Hay algo que comunicarle a toda la gente que el arrope de chañar hasta el coronavirus cura. Ah, mire. O sea, resfrío, tos, cualquier trastorno respiratorio. Nosotros es lo que intentamos llevarle a la gente, que hay una parte de medicina natural que sí realmente funciona. Y que tal vez la mayoría desconoce. Hay un porcentaje elevado que por ahí desconoce. Obviamente, alguno debe entender lo básico, pero el conocimiento en sí debe ser poco. Sí, sí. Nosotros siempre bajo el consumo responsable de todo esto y constancia, no es un analgésico. Claro, no es, me tomo hoy, duermo joya y después el otro día ya estoy... Exacto. Tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Siempre intentamos, obviamente, a través de manuales y demás, llevarle esa tranquilidad a la gente. Sí, me va a tomar lo tranquilo, pero seguí estos pasos. Ah, seguí el proceso. Seguí el proceso para que realmente veas el cambio en tu organismo. Muy bien. Me gustan mucho. Bueno, tienen entonces redes sociales y si no, ahí en las mismas redes sociales van colocando dónde van a estar en qué feria. Exactamente. Si yo le digo, vivo en Rawson, ¿me vas a traer o no, Sergio? Sí, sí, llevamos a Rawson, Santa Lucía, hemos ido también hasta Cacipocito a dejar el río, no hay problema. Salvo que nos pidan de Calingasta, de Hachal. Claro, ahí se nos complica un poco más. Ya estaría medio complicado. Nos complica, pero bueno, hemos ido, hemos ido, gracias a ferias fijas. Hemos visitado Valleferro y Hachal y la verdad que también... Y la gente, me parece a mí que les llama la atención. Sí. Digo, porque uno va caminando por la feria y ve y consulta, me imagino. Sí, 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 sinceramente eso fue lo que a nosotros nos permite de lunes a viernes bajar información, viste, diplomaturas y demás para bajar, canalizar la información que nosotros adquirimos a nuestros consumidores. Siempre nos vamos preparando. Exacto. O sea, siempre estamos preparados. Muy bien. Muchas gracias Elizabeth y Sergio. Entonces, repitamos redes sociales. Instagram, LR Almacén Natural. Muy bien. Ahí van a ver nuestro contacto de teléfono. Sí, también lo brindamos. 2-6-4-5-26-4-2-6-7. Vía WhatsApp también nos piden. Se puede hacer consultas y demás. Y demás. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones. A ustedes. Y ya voy a ir a buscarlos a la feria para la ansiedad. O sea, un poquito ansioso. Un poquito. O no, Cato. Apenitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos con Mauri que vamos a leer algunos mensajes. ¿Le parece, Mauri? A ver qué opina la gente, qué consulta. Ah, los chicos de LR nos dejaban un regalo por ahí. Sí, para que nos dejan un regalo. Para que sorteemos, Mauri. Bueno, mirá, dice, hola, súper recomendable el producto. Felicitaciones con relación a lo que estamos mencionando recién. Así que está bueno. Muy bien. A ver, ¿alguno más? Mirá, a ver acá, dice, hola, Mauri, buenas tardes. Me anoté al IFE y me figura que soy monotributista, lo cual no lo soy. En ese caso, ¿qué debo hacer? Bueno, es raro, ¿no? Porque algo debés tener en el tema monotributista. Ustedes recuerden que aquellos que van a cobrar el IFE, incluso creo que hoy empezaba el pago del IFE, solamente para los que no tienen ninguna, ni hasta la cuota alimentaria te exime, te saca o te exime de poder recibir el IFE. Hola, chicos, muy buen programa. Con Uber, la cantidad de correos que se vienen, dice. Bueno, no sé. A ver, hola, súper recomendable el producto. Felicitaciones, Eugen Molina. Más mensajes. Mirá, dice, hola, chicos, vamos, él y Sergio. Es muy lindo su emprendimiento de gente que nos está viendo y manda mensajes. Buenas tardes, chicos. Con respecto a la devolución del IVA, yo todavía estoy esperando la devolución en mi tarjeta. A alguien le hicieron la devolución, parece que Maza nos prometió mucho y caímos una vez más. Soy Andrea de Chimbas. Tiene que entrar a hacer el reclamo a la página. ¿De la FIP? Sí. ¿Vos ingresás? Por lo general, yo, a ver, tengo conocidos que han comprado a través de la tarjeta de débito y a los dos o tres días han tenido la devolución del IVA. Yo también conozco mucha gente que recibió la devolución, ¿eh? A ver, yo creo que, me parece que las billeteras virtuales quedaron eximidas en esta ocasión. Digo, porque la mayoría, hoy pocos usan la tarjeta de débito o, viste, van, es preferible tenerla en mercado pago y vas pagando e incluso eso te va generando algún interés. Te leo otro mensaje. A ver. Bueno, lo del ANSES, el tema recién que nosotros chequeamos, la única opción es la que le dijimos. Mi ANSES o directamente ir por alguna de las sedes que tiene en la provincia. A ver. Mirá, dice, hola muchachos, dejen de hacer publicidad a Uber. Dice, las licencias de taxis y remises están dadas de acuerdo a un cupo por la cantidad de habitantes. No pueden aumentar el cupo. No ganaría nadie. Bueno, eso es verdad. Ahora, no le estamos notando publicidad a Uber, estamos contando algo que a las 11 de la mañana de hoy empezó y que muchos taxistas y remiseros, digamos, están trabajando también en la aplicación. Ya me siguen leyendo mensajes, pero antes les doy una recomendación. Porque si estás buscando un lugar donde te hagan sentir hermosa, tenés que pasar por Estética McFry. Diseños de cejas, manicura, peluquería, servicios faciales, corporales. Todas las semanas compartimos diferentes promos pensadas en vos. Seguinos en nuestras redes Estética McFry. O pasá por nuestro local, ahí en calle Mendoza 63 Sur, frente a Energía San Juan. Muchas gracias a la Estética McFry. Para que te sientas realmente hermosa. Mauro, ¿algún mensajito más que voy a hacer el sorteo de los 5.000 pesos? Se viene el sorteo. Dame un segundo. Bueno, vamos a hacer el sorteo en segundo nada más. Y también le doy otro consejito en un ratito. ¿Pero tiene alguno? Sí. Buenas tardes, chicos. Quería dejar el flyer para invitar a toda la comunidad a participar de la campaña para donación de sangre que estaría realizando este próximo sábado en la Plaza de Villacrause, la Iglesia Adventista y el IPEN. Gracias y bendiciones. Bueno, hay donación de sangre este próximo día sábado, 14 de octubre, en la Plaza de Villacrause, de 8.30 a 13 horas. Muy bien, está buena la iniciativa. ¿Podemos hacer el sorteo, Nadia? Porque se van los 5.000 pesos, recordamos, para la persona y 5.000 pesos para el negocio. Para el negocio, sí. Vos escaneás en el diario, digamos, vos vas a un lugar. Donde esté conectado en la red de Diario Huarpe. Sí, más de 700 comercios en el Gran San Juan adheridos a la red de Diario Huarpe. Vas, pedís tu diario, encontrás en alguna de las páginas del diario una palabrita, escaneás el código QR que está en el negocio y ahí completás tus datos y el del negocio y participás todos los días por 10.000 pesos. 5.000 para el beneficiario, digamos, el que leyó el diario Huarpe y 5.000 para el almacenero. Bueno, vamos. Vamos. ¿Me parece? Voy a girar la ruleta loca. Va. De abajo eso. ¿Es de abajo? Ahí está, mira. Le iba a hacer al revés. A ver, a ver quién tiene suerte, Mauri. ¿Está nervioso? No. A ver quién será. ¿Quién se lleva? A ver, Dora, Karina, Arrieta, 3.64, el Maxi Kiosco, Fran y Lut, en Santa Lucía. La clave era circo. La del viernes, ¿no? Así que Dora, Karina, Arrieta, te llevaste 5.000 pesos y también lo hace el Maxi Kiosco, Fran y Lut, en Santa Lucía. Así que felicitaciones. Ya Diario Huarpe se va a poner en contacto con ellos para entregarle el dinero, ¿no? Es así. Diario Huarpe te entrega después los 5.000 pesos a vos y al negocio de todos aquellos que están participando. Hasta fin de año vamos a estar entregando 10.000 pesos. Yo estoy como loco. Todos los días. Todos los días busco. Todos los días. Yo todos los días busco ahí alguna red. Yo quiero que usted me lea acá y el ganador es... Alejandro López. Yo te dije que no te lo damos. ¿Y pero cómo va a saber que soy yo? Porque yo soy el que entrega la plata. Ah, usted cuando yo vaya al diario le va a decir... No, no, usted no. Bueno, vamos a darle otro consejito. Ya leemos algunos mensajitos más antes de ir a la pausa. Porque Bebote Bike se prepara para el Día de la Madre. Qué bien, los amigos de Bebote Bike. Y traen un montón de promociones y descuentos para el mejor regalo. En nuestro local vas a encontrar... Escuchá bien, Mauri. ¿Qué vamos a encontrar? Bicicletas. Desde 80.000 pesos. Una gana para el Día de la Madre. Es un lindo regalo. Comunicate con nosotros al 264-530-4479 para ver nuestro catálogo y no perderte las promociones. Dale, dale. Comunicate con Bebote Bike. 12-4-530-4479. No te pierdas estas promociones por el Día de la Madre. Ahora sí, Mauri, algunos mensajitos y nos vamos a la pausa. Bueno, con relación a la gente que preguntaba del IFE, dice... Primero debes verificar si sos beneficiario. Eso es lo primero. Claro. Perdón. De la devolución del IVA. Luego, registrar tu CBU. Porque es así. Muchos no lo tienen registrado. Eso todo se hace desde una vez que vos ingresás y te da toda la opción para hacerlo. Ambas en la página de AFIP. Y esto es para el reintegro del IVA. Es así. Digamos, si no el AFIP no vas a ver dónde hacerte ese reintegro del IVA que recordemos igual es hasta 18.000 pesos, ¿no? Claro, se va acumulando hasta 18.000 pesos. Sí. En realidad, si vas y haces una compra en un supermercado, digamos, una compra importante, realmente te rinde. Uno más, Mauri, y nos vamos a la pausa. La gente pregunta, hola, ¿por qué a mi hijo le sale el IFE que esté en análisis? ¿Por qué sale así? Refuerzo para trabajadores informales y acá dice solicitud en análisis. Bueno, deben estar verificando si tiene alguna... Digamos, recibe algo. Claro, algún beneficio. Si recibe algún beneficio. O tiene algún bien a su nombre. Bueno, dice, él no tiene ningún beneficio, pero bueno, recordemos que hay muchos impedimentos para... No, por ejemplo, si tenés un bien a tu nombre, ya sea algún inmobiliario, algún automotor, te va a salir. Depende del monto del bien también. Si tenés un... a tu nombre, un auto más nuevo, obviamente que no te lo van a dar. Dice, hola chicos, primera vez que los veo. Muy lindo programa. Está buenísimo que le saquen la duda a la gente sobre ANSES. Un beso, Luana Rodríguez. Gracias, Luana. Bueno, algunas cosas, porque hay otras que ni nosotros. Ni nosotros las sabemos que ANSES. Y hay que averiguar, ¿no? En ANSES. Vamos a averiguar, sin duda. Vamos a una pequeña pausa. No se muevan porque ya regresamos con mucho más para este Yo te invito de diálogo. ¡Suscríbete al canal!